Y también los conductores reciben buenas noticias. El Ministerio de Economía está afinando detalles para la reducción de los precios en los combustibles a través de la eliminación del FETE, conocido como impuesto de guerra. Y es por eso que a esta hora nos enlazamos vía microondas con Mauricio Portillo, quien nos brinda más detalles sobre este anuncio. Así que, adelante. Mauricio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes, amigos televidentes. Me encuentro en el Ministerio de Economía y precisamente acá hace unos minutos se ha dado a conocer una muy buena noticia para los conductores. Y es que las autoridades del Ministerio de Economía anunciaron la eliminación temporal del impuesto FEFE o el impuesto de la guerra, que ha estado funcionando por más de 25 años en nuestro país. Esto implica un ahorro de 16 centavos por galón de combustible. Déjame contarte que los nuevos precios entrarán el próximo miércoles. Nosotros, más bien el viceministro de Comercio, Mario Serna, dio una conferencia de prensa y los invito a escuchar las declaraciones. Con esta eliminación van a poder recibir significativas bajas en los precios de los combustibles. En las gasolineras, debido a las existencias de inventarios, estas van a ser efectivas a partir del día miércoles de la próxima semana. De manera que las importadoras estarán proveyendo a partir del lunes 16, estarán aplicándolo. Pero decíamos, para el agotamiento de los inventarios, estaremos aplicándolo a partir del día miércoles en todas las gasolineras del país. Bueno, déjame contarte que alrededor de un millón de galones se consumen diariamente en El Salvador. La eliminación temporal de este impuesto implica un ahorro de aproximadamente 17 millones de dólares. Sin duda, un alivio para el bolsillo de los conductores. Esta es la información que te tengo desde el Ministerio de Economía. Vuelvo contigo, Astrid, a los estudios principales. Gracias.